el dembow 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 es una entrevista muy chula está haciendo un excelente presidente él dice que a la música dembow no se le tenía un nombre le decían reggaetón lo que sea y el que le pone el dembow dembow escoff y que gracias se le puso el dembow dominicano entonces eso es dato histórico señores en el fin de semana mestizo is back is back y su comentario dijo pero nosotros tenemos que analizar esta vaina porque el metido da una opinión y dice y lo voy a leer con textualmente lo que pone le pone a santiago matías de frente y le dice el dembow de ahora es una basura prisma tía el dembow de los pilares es que es una basura el de los pilares lamentablemente ponme aparte de todo el sustento de esta mierda te lo traje yo el ritmo flow concepto colores raperos mil por mil creatividad delivery con el grajo que tienen los supuestos dueños del dembow vine del mismo barrio que el consciente a ponerle el dembow a sonar debajo del agua cruce con bombón y miguelito el dice él dice que lo que los pilares hoy en día llaman dembow mierda él dice que el dembow de antes que es una basura espérate mando entonces el tema mío es el siguiente que yo traigo aquí tú lo traigo porque según yo puedo interpretar y según tú leíste y lo leí ahora lo acabo de él él habla del dembow de los pilares que están haciendo dembow ahora pilares que han dicho no hago el dembow de ahora es una basura según primatía el dembow de los pilares es que es una basura entonces sí pero no especifica que el de ahora por eso no especifica por eso yo lo planteo de la siguiente manera el dembow de antes es una basura o el dembow ahora una basura los pilares tienen un concepto que el dembow de ahora no sirve pero los tipos de ahora los nuevos talentos porque entienden de que decir lo que ellos sienten del dembow de antes lo hace faltar el respeto a los pilares y ellos se cohiben pero muchos de ellos detrás de cámaras dicen esos tigres no están entonces yo entiendo que tenemos que desarrollar esto cómo está mejor el movimiento con los pilares haciendo dembow que se hacía secreto mayor ese corito un psicólogo ese coro o con los muchachos de hoy en día metizo y igual roche rd por allí entonces cuál es el que es una mierda no probable mira 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 yo creo que es un texto fuera del contexto eso es lo que estaba diciendo lo primero es sí que yo creía que ustedes iban a hablar para no habla tanto pero mira lo primero es que ese que que esa lectura está distorsionada para no no quizá le faltó algo a él pero déjeme terminar nadie quería hablar ahora todo el mundo quiere hablar voy a leer tal cual está pero déjame hablar meca el dembow de ahora es una basura dice a los foques según él lo está que yo el dembow de los pilares en mayúsculas lo ponen el dembow de los pilares es que es una basura entonces para arreglar eso perdón el dembow de los pilares de ahora o sea el dembow que está haciendo los pilares de ahora que él había puesto eso había puesto resuelve ese lío mira atención mestizo mestizo están distorsionado eso lo mandó una gente para acá a manolai más fuera un espía mira mira están distorsionando lo que lo que quiso decir mestizo mestizo no está hablando del dembow de antes mestizo no está hablando del dembow de pablo pibis estaba ahí cuando escribió el post mestizo no está hablando esa es mi opinión mestizo no está hablando de opinión del iris desde el dembow delirico ni de musicólogo ni de ni de los pachuches mestizo está hablando de los pilares que pero déjenme hablar señores no 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 sea tan lambón no es que sólo el ambonismo oye tú eres tan lambón que él dice una vaina y tú dices no está hablando de travis tú ni estabas ahí cuando le escribió todo el mundo sabe que mestizo tiene una línea diferente del dembow muy diferente el loco te vino con un flow que ya él sabe mira mestizo es rapero metizo tiene el todo lo que te dijo ahí es la realidad tiene un buen delivery tiene flow tiene concepto entiende no tiene los dembow no son vacíos te está metiendo dos dembow en un solo disco pero sabes que está corto es que el texto vamos olvidando de lo que dice ahora sí vamos a olvidar de lo que dice mestizo ahora sí el dembow da manota el de antes o el de ahora ya para poder yo traerlo de mestizo es porque me pareció interesante de que mestizo dice que el dembow que están haciendo los pilares que es una mierda y que él tiene otro concepto yo quiero que ustedes me digan mira esto este pasito nada más de tres palabras escuchen porque eso a uno en filosofía en la universidad se lo pone y analizar para mí la analiza una canción la quiero compartida antes que verla sin mí compartida tú no sabes si es que ella se vaya vete compartida o compartida con alguien o compartida tú no sabes si es de vela contigo con otra persona entonces ese texto ahí vamos a mirar ese texto ya vamos a mirar ese texto yo voy a mi luz primero porque tengo que dar la opinión sobre el texto y cuál es el mejor dembow yo lo que entendí a mi percepción es que él dijo el dembow que están haciendo los pilares ahora porque los dembow clásicos de los pilares son para entonces ahora guarda mano el de antes o el de ahora el de antes le da nota a lo que somos de antes el de ahora le da nota lo que son de ahora es un balance los chamaquitos una nueva generación los chamaquitos nuevos no consumen el secreto de antes ni el mangado de antes ni el pablo pili ni la cual que me gustan a mí pero consumen a los miel a crisis cada donati que a muchos de nosotros no nos guste x tema x canción sí es verdad pero están pegadísimos son los mejores de ahora mismo entonces a donati el que más se les critica dije porque donati el más pegado del país lamentablemente los miel también entonces ya tú sabes si siguen planeando miren hay un asunto que nosotros hablamos nosotros estamos hablando de música la música tiene letra es literatura verdad el lenguaje entonces aunque lamentablemente mestizo no puso los signos de puntuación los signos de puntuación correcto por esta generación le hace él dice claramente esto él no él no pone ahora en ninguna en ninguna otra parte él ahora lo pone aquí el dembow de ahora es una basura prince matías yo me imagino que será en en pregunta con signo de interrogación y él pone una afirmación en mayúscula el dembow de los pilares es que es una basura él se está defendiendo él no cree eso lo que si tú me tiras si tú le estás tirando m piedra si yo le tiro m a lo tuyo sí para entonces oye que lo que sucede en cada generación trae su sonoridad esa cada artista pero en esta forma distinta de hacer su arte yo he escuchado a muchos de ustedes decir que el dembow está muy rápido que lo que están haciendo no es dembow lo que pasa es nada vamos si nos vamos a la estructura del dancehall que tiene un sinnúmero de patrones que tiene un sinnúmero de estructuras hay una canción que tú le escuchas de un artista y hay otra canción de otro artista que es dancehall y tú no te da cuenta que es dancehall 7 va solamente a lo instrumental es la forma de interpretar el artista es cierta parte de la estructura porque también puede fusionar nosotros estamos sufriendo un cambio drástico de la estructura melódica y percusiva del dembow por eso es que tú estás escuchando a gente como man yao que dice hecho eso no es dembow pero no es el dembow que él sabe hacer exacto ni de su tiempo entiende ya su tiempo pasó hermano lo que sí se podría criticar es cómo es que vamos a poder seguir internacionalizando el dembow con un ritmo que es tan tan nativo y tan complejo que deja de ser pop porque date cuenta volvimos para underground entonces claro porque nosotros no estamos escuchando temas simples tienen melodía lo que pasa que no tienen una estructura pop pero tiene que ver mucho con el productor lo de la melodía voy porque porque coño por todo lo que yo voy a decir sí dale 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 ven habla tengo rato ahorita fue lo mismo termina te voy a hablar se mete no no de él coño mira lo que dijo lo que decía taylor era la clave lo que tú dijiste hace un momento fue la clave de todo tú sabes que yo creo que la demagogia la envidia y la mala fe que tenemos nosotros dominicanos con los mismos dominicanos es lo que tiene este movimiento jodido y me voy a explicar para que me entiendan cuando tuve por ejemplo un un como que se llama el productor big one que tiene unos colores que tú sabes que el que graba con big one se puede meter internacional chimbada ejemplo de eso porque no vemos por ejemplo un alfa colaborando con big one coño que big one es una para lo que vemos que viene big one y le hace esos colores o dembow viene og detrúyelo que el que está dando los colores a una grasa oye durísimo los colores a j1 porque no viene por ejemplo y hace el alfa un tema con og así como el junto de que en los pobres y los ricos de que juntos saco de productores que al final hay muchos productores de eso que no ni lo dejaron poner en la mano al disco que nada más fue para la foto que todo el mundo lo sabe porque ese disco lo hizo prácticamente un solo productor duro mío personal pero yo no entiendo porque si hay un productor que el que tiene los colores que están saliendo de aquí todo el mundo no agarra y graba con ese productor por la maldita mala fe porque todo el mundo sabe el tiempo que tiene chimbada trabajando con con big one y el mismo día dony que han hecho dembow comerciales que corren pero no vienen los otros ahí pero ahí es que voy si agarramos esos productores manolai el dembow que se va a hacer el que va a salir de aquí es el dembow que nosotros no hace falta para que se exporte la pregunta oye la pregunta el dembow que hacía antes es mejor que el dembow de ahora porque metiso habló una mierda y habló una basura y porque él dice yo estoy haciendo tú eres un maldito una sola maldita persona hay muchísimos que están haciendo una mierda y tú lo sabes entiendo en el deporte ante habían 60 dembow 0 durísimo sí pero sí pero hay muchísimo dembow de aquellos tiempos como dale gallinón que es un disparate sí pero era malo bueno era malo bueno tú entiendes era malo bueno pero existían también malo lo que te queda hablando por lo de maldita 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 oye lo que pasa oye tú sabes porque yo ya sabía mestizo porque él está defendiendo lo que él está haciendo si otro no se le defiende lo que se está haciendo ahora son son sus problemas pero no pero pero está bien está defendiendo él se reveló a pero yo estoy haciendo lo mío si otros se defienden y yo estoy con él porque es verdad vamos a defender los pilares y que diablos están haciendo los pilares vamos a quitar todo lo que están haciendo música que en el dembow ahora que se estuviera haciendo ahora por el momento de ahora no le da vergüenza que don miguelo puede llenar el de páginas del cibao el palacio de los deportes metan a cualquiera de los amigos aquí es que tenemos que volver tenemos que voy a hablar de ese álbum de don miguelo y tenemos con él vamos a volver a ver ese álbum de usted pero estamos de virtuos hablando de eso estoy hablando de que cualquier pilar tiene más respeto que el cuento nuevo esta noche está para yo mandarte para el diablo es un tema de hoy en el favorito de aquí oiganme aquí tranquilos el dembow de antes o sea un secreto tiene un repertorio tú sabes lo que es tener un repertorio de más de 20 20 no es un artista cualquiera que tiene un repertorio secreto más el alfa usted hay mucha gente que dice que que no tiene clásico pero el alfa tiene un repertorio que cuando tú lo escucha te lleva para allá para eso también en el repertorio tú entiendes muchos artistas que tienen repertorio donde es que se equivocan dale en donde cuando no entienden algo o cuando la vaina él coge el timón la nueva generación que ellos no pueden decirle vamos a hacer esto porque ellos están haciendo su movimiento entonces como yo no lo entienden es una yo no lo veo es el mejor de vamos vamos cada quien que diga el de antes o el de ahora tuve me la pusiste difícil es que está difícil porque cada tiempo está el color y está el protagonista diferente llegó más lejos el dembow hoy en la tenemos que analizar lo tenemos que analizarlo en diferentes tiempos porque yo me recuerdo aunque exclusivamente no es de que un dembow pero lo podemos poner en esa línea por ejemplo el tequeteque eso fue prácticamente mundial claro el tequeteque no pero el pepe de de los de doble t el crow a sábado gigante a sábado gigante mínimo lo que pasa que si lo traemos aquí al tiempo esos números no van a estar de nada de pasar en ese tiempo no existía la plataforma digital se pueden comparar sí pero el de ahora ahora te la alfa el mismo chimbada la toquicha el alfa no me dijo en la casa los éxitos del alfa no son con el dembow de ahora como que no 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 pero que si era antes de verdad sí volvemos lo mismo el alfa tiene un repertorio estamos mal estamos mal mandolay está diciendo el dembow de ahora le está diciendo el dembow de los tigres ahora mismo pero que el dembow del alfa el de ahora también atiende que lo que no te voy a explicar pero si el alma está haciendo de el dembow ahora es el dembow de ahora con esta discusión no te voy a explicar la estructura y el concepto es la de antes si tú escuchas el toco toco to es un tema mundial y es la sonoridad de antes no es la de ahora llegan los leques de que hay sonoridad de antes no es de ahora todo dice antes eso fue en estos días que el alfa el alfa el alfa no te rapea como esto nuevo no y el alfa no te hace un instrumental como esto nuevo los temas que el alfa coloca a nivel internacional son los dembow tradicionales que nosotros tenemos la sonoridad que él maneja que no son no son temas vacíos seguimos con la pregunta entonces con que lo voy a llegar a dos malejos internacionalmente con la sonoridad anterior esa es la respuesta que no es que esto tiene que analizar artista de hoy en día de los dembow cero ha podido colocar señores teníamos 100 millones con roche haciendo un dembow de antes y lo que está haciendo el actual y coge 10 millones está bien entonces no estamos devolviendo entonces manolai háblame de ti ti me pregunto que ganó grami de todo es que no lo metan que es un dembow eso tal tiempo no pero es sonoridad de antes no es el dembow de ahora es verdad pero de antes de que es el tema de antes es que no meca es por error ese tema parece que tiene 20 años no pero cuando se habla de la sonoridad de antes es por el tipo de instrumental y la métrica que se usa para rapear de que tiró talzán el alfa con nico el que el ritmo cambió a ese dembow que tenía instrumentales lico esa sonoridad braulio esa sonoridad ángel diol flow 28 eso esto nuevo también sí pero lo miel todo eso muchacho es una sonoridad distinta y de una métrica distinta y lo instrumental sale distinto me preguntó es tradicional siempre siempre dame de eso mismo siempre lo siempre lo lo actual va a ser criticado siempre siempre que hago con eso déjame terminar siempre lo actual va a ser criticado cuando salió secreto lo criticaban cuando salió pablo pidi lo criticaban si nos preguntan si la pregunta es para el panel todo el panel todo el panel como conoce de la de la generación anterior va a decir que ese dembow es mejor pero pero déjame decirles por lo que está hablando de número ha llegado más lejos está hablando de número y tú sabes ahora que hay mucha gente como logra los números también para aclararte ahí porque estamos hablando de 200 mil en 11 segundos entonces mando like agarramos y si tú le pregunta el panel el panel va a decir que sí que el demo de antes nosotros nos gustan todos los de bode antes porque eso fue con eso fue que crecimos ustedes me representan entonces si agarramos hay un dato metiso acaba de comentar pero el poca no se ha acabado el poca no se ha acabado pero si tú eres el primero que dañe a los pocas y él lo va a borrar y él lo va a borrar el comentario maldito pachado que dañe a los malditos pocas si no puede dañar cuando tú hablas toda tu mierda así mamá pero que te calles que te calles así que a mí me gusta bien felicitaciones voy a leerlo de metiso metiso acaba de comentar ahora estoy en el momento porque es verdad a Juan David perdón que él lo dañe a esto y nadie le dice y ya fue la vaina cuando estaban boceando un directo permíteme un segundo yo iba a decir una vaina y se me cayó y va por el divito yo lo dejé hablar usted manda que haya aquí la gente hasta haciendo pocas váyase al diablo Juan David dale doble j dice el comentario que puso mestizo ojo leer y analizar la calidad musical y creativa a la hora de componer y elaborar música pilares que hacen dembow actualmente están en contra de la nueva ola que ya predominó el mercado y no quieren cambiar el gabinete estamos por encima musicalmente la nueva era y no están listos para esta conversación ¿Quién ganó? Yo lo apoyo ¿Quién ganó? Yo Él pone otra cosa Léelo Yo gané Yo lo apoyo Él pone otra cosa Ganó el PRM Otra cosa Arrogancia Ni siquiera saben lo que significa ser arrogante A todos nosotros ¿Quién está diciendo? Sí Tengo por qué exigir puesto porque me lo he ganado haciendo música No sé cuándo son los éxitos internacionales que él tiene pero vamos a seguir Eso es ser arrogante Por no venderme ni mamar a ustedes los fanáticos Oye lo que él le está diciendo Hay que ponerle el micrófono a ustedes para que sean ustedes los artistas comentando sin comer Usen el cerebro Nada más lo tienen para ocupar un espacio en ese cabezón Eso es el maldito artista que está escribiendo eso Ay Déjame decirte algo Nada más me hizo los problemas Yo lo que quiero saber ¿Cuál fue la publicación que te puso? No Hasta yo quiero saber Porque Capitaleño Haciendo lío Capitaleño Miren lo que puso el Capitaleño ¿Qué hiciste, Capitaleño? No, miren lo que puso Así le vamos a dar Dale con No Capitaleño puso una foto mía y al lado el comentario del mestizo y puso abajo ¿Es el dembow de antes una basura como dice mestizo? Ya, fue ese el libro Miren, miren Recuerden que en el primer comentario que leyó Jota él dice de los pilares que están haciendo dembow actualmente No, él no dice eso Sí, eso fue lo que tú le dices Sí, él lo dijo Lo aclaró, lo aclaró Claro Eso fue lo que él leyó Sí, lo aclaró Yo al principio dije que eso es lo que él quería decir Yo lo dije Y apoyo a mestizo Y debió decir Madre ahí debió decir Que aquí se le maman demasiado a los pilares sin ellos hacer nada Sin hacer música No, mía bacano es que Cállate, los pilares que grabaron hace 15 años atrás No han hecho nada Y más duro ahí quiere que lo sigan defendiendo Los del mundo la semana pasada Pero Taylor Hay que ser analista, Taylor ¿Cómo yo me voy a poner a defender a una gente que grabó en el 90? Pero no puede que está saliendo en programas de gente de los 90 ¡Ay! 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 A trincherado TV Vayan a ver a trincherado Mira, mira, mira ¡Dájame empezar el manual, desgraciado! Déjame terminar mi comentario ¡Mestizo! No hable, no hable, no hable Sí, habla Porque yo fue que dije En el principio Apoyo a mestizo Cuando ustedes querían distorsionar lo que dijo mestizo ¡Es verdad lo dijiste! ¡Claro! Él dijo los pilares que están haciendo dembow Dembow Señores Entonces yo entendí Espera, te mando like Tienes miedo, tú habla Yo entendí que él me ha dicho En ese comentario Los pilares ¿Verdad? Que están haciendo dembow Actualmente Pilares haciendo dembow Actualmente Y él lo acaba de confirmar ahí Ahora, no estoy de acuerdo con algo, mestizo Recuérdate Que quienes ponen los artistas A ver, se la di a mestizo primero Ahora te la voy a quitar Ok Recuérdate que quienes ponen los artistas En tu posición son los fanáticos Con el último que tú debes pelear Es con los fans Lilo Cha Hoy en día Tú lo notas Al hablar a Lilo Cha Y él ha cambiado muchísimo Porque él cometió muchísimos errores Que él los reconoció Lo mismo que hizo Lilo Cha Que él los reconoció Los errores No caiga En lo que cayó Lilo Cha En maltratar al fans De una u otra manera El fan de hoy en día Es digital El fan de hoy en día No es de ahí El fan de ahí Ahora No le hace cobrar al tío De ahí Porque son artistas también No le es por redes La espalda le da Es por redes Entonces por redes No maltrate al fan Trátalo bien El tema El tema Tuvo varias versiones Y tuvo bien Porque cada quien dio su opinión Dio su opinión Pero yo lo único Que quería plantearle Leo esta respuesta de él Porque yo quería saber ¿Cuál de en voz República Dominicana Ha llegado más lejos? Ese era el fin mío No era ni siquiera ¿Cuál era basura? Estás tirando toalla ¿Por qué? Porque cambió Porque un artista Como Daddy Yankee Entendió Que para poder ser mundial Pero primero fue local Sí Para poder ser mundial Tenía que construir Un reggaetón Que cualquier persona No solamente el reggaetonero Le gustara Entonces ¿Qué es lo que le pasa A esta nueva generación? A esta nueva generación Le hace falta Corre lo que ya los pilares Corrieron Y moldear Ellos Un dembow Que lo puede escuchar No solamente En la 42 del Capotillo Que lo puedan escuchar En Miami Que lo puedan escuchar En Europa Eso es lo que yo pienso Lo que le va a pasar Fatura a Metis Vamos a escuchar de nuevo Detenidamente Para que usted entienda Otra cosa Arrogancia Ni siquiera saben Lo que significa Ser arrogante Le dijo bruto A los fanáticos Tengo porque exigir El puesto que me he ganado Haciendo música Eso es ser arrogante Porque por no venderme Ni mamar a ustedes Los fanáticos Hay que ponerme El micrófono a ustedes Para que sean ustedes Los artistas Comentando sin comer Usen el cerebro Nada más lo tienen Para ocupar un espacio En ese cabezón Le faltó el respeto Al movimiento El alfa Es grande Porque aprendió Que a veces Cuando tú vas a escribir Una vaina Tienes que soltar el celular El alfa Era así Reaccionaba así Era impulsivo Ya el alfa No lo hace Y cuando lo hace Cuando él suba un estado Llévate de mí Que es una estrategia Es que los artistas Tienen que entender Que el Instagram Prácticamente es una empresa Y por ahí tú no puedes tirar todo Y que todo lo que te llega a la mente Tú lo vas a escribir ahí en Instagram Metis ¿Tú sabes cuál es tu futuro? Los que te están subiendo En la fiesta Son los mismos Que te van a dar espalda En los shows Ese es tu futuro Si tú no cambias tu percepción Aquí hay demasiada historia De artistas Que en su tiempo Eran los más queridos Los que más privaban Y hoy en día El público le da Tres nargas Que usted esté ahí presente El futuro suyo Lilo Chávez Va a ser pequeño Con según lo que usted comentó ahí Tiene que cambiar la percepción Que aquí vino un artista El de los muñecos patos Que en una entrevista Dijo que él no escuchaba Los tigres del patio Que no le daban nota Y el público lo degranó No le hizo caso nunca Vamos a abrir un poquito El público trentino Es lo que está defendiendo Su posición Es quien da Es verdad Loco En este país Hay que cagarle a su huevo Loco A él Yo lo apoyo Para mí Para mí Que he compartido con él Que me he topado con él en fiesta No le evito arrogancia Él tiene una actitud De él Que la gente puede confundir Pero no evito arrogancia En mestizo No puedo confirmar eso El error El error más grande Ya es otra cosa El error más grande Que está cometiendo él Es meterse en esa guerra Ponerse a muchos artistas Eh Viejaguardia En contra En contra de él A ellos hay que dejarlo Que vivan despotricándolo A ellos Lo que ellos no le merecen Respecto El que no me respeta A mí Ustedes no se dan cuenta A mí don Miguel No me dijo carajo Yo no lo respeto a él Cuando hay que darse Musicalmente Se la doy Y ya Pero el que no me quiera Respetar a mí Yo no le tengo que respetar A él Mira Mira Eso de los De los pilares En el caso de los pilares Los pilares serán los pilares Por siempre Siempre estarán ahí Ahí sentamos a A Mesías Y Mesías fue un tipo Él dijo que él fue arrogante Sí Que él fue arrogante Pero él tuvo que bajarle Porque se vio viviendo Fue con 100 dólares A la semana Que creo que era la hermana Que confesó En la entrevista Que le hizo Nicky Young Se vio viviendo Que en una semana Tenía que durar Con 100 dólares Una semana Comer Hacer su diligencia Un tigre impuesto Ganar 3 o 4 mil dólares Por el show En el 2015 En el 2015 Sí Sí Para que tenga un líder Entonces Hay que manejar eso De la arrogancia Estoy de acuerdo con Mon En República Dominicana A la gente hay que Echarle la cosa en cara Y uno Autodársela Y yo estoy de acuerdo Con Mestizo En defender su posición Pero Mestizo Hay que saber Cómo tú te defiendes Mira Déjame Espérate Para cerrar Tú sabes que Hay algo que hay que Tener claro Y es que Con Mestizo Está pasando prácticamente En cierta forma Lo mismo que conmigo Yo soy de esta generación Y los pilares No permiten Se quillan Y hasta Taylor Los bloquean Porque yo de una opinión De ese tiempo Ellos entienden Que yo no puedo opinar De ese tiempo Porque yo no estaba Pero si tú te pones a analizar Mestizo está defendiendo En su música Su posición Lo que está pasando ahora Sí Hay que tener claro Que Mestizo Está hablando por él No específicamente Por todos Porque hay muchos De los dembos Ahora que tú lo mencionaste Manolay ahorita No hacen lo mismo Que Mestizo Tienen un dembow Vacío Muchos de ellos Y eso yo te apuesto Que él no está de acuerdo Con eso Mestizo es de lo poco Que puede lograr Internacionalizarse Claro Porque él tiene flow Entiende Entonces al final Al final Yo entiendo Su punto de vista Él está defendiendo Lo de él Lo que él sabe hacer Que los pilares No estén de acuerdo Con eso Eso no lo va a detener A él Que siga metiendo mano Y ya Yo apoyo a Mestizo 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 Mestizo